60 kilómetros de ida y vuelta cada día para poder llevar a su hija a rehabilitación. Esta es la historia de una madre divorciada y su hija a las que la audiencia de Valladolid ha decidido quitarles el piso en favor de su exmarido. La madre de esta niña de dos años, que padece una enfermedad rara, tendrá que seguir recorriendo la distancia entre Valladolid y un pueblo al sur de la provincia donde ambas residen con los abuelos maternos. El trayecto se debe a que la menor, que padece una minusvalía del 80%, tiene que ser sometida en la capital a tratamientos rehabilitadores donde antes contaban con el piso conyugal que ahora ya no pueden disfrutar. El juez ha dicho que como yo en un momento dado al salir de la clínica me llevé a la niña a casa de mis padres y en ese momento los oficios y la estimulación podían ir a la casa, más las bombonas de oxígeno y todo el equipo médico que requería la niña estaban allí, pues que la niña no necesita este piso. Ahora Janet tendrá que ingeniárselas para desplazarse casi a diario a Valladolid para que su hija reciba los servicios de estimulación y fisioterapia que necesita y todo ello con los consiguientes gastos y molestias que supone para ella y la menor. Yo no entiendo como en estos momentos le dan la casa a él teniendo yo una nena de dos años y con los problemas que tiene, o sea, es algo nunca he visto, yo nunca he visto ese caso entonces vamos a ver, o sea, si yo no puedo hacer nada por lo menos que se sepa que cómo trabaja la justicia aquí. La situación se verá grabada a partir de septiembre ya que la afectada tiene intención de escolarizar a la pequeña en un colegio de la capital, con lo que sus idas y venidas entre el pueblo y Valladolid serán continuas.